Es más fácil engañar a las personas que hacerles entender que fueron engañadas. El problema al que nos enfrentamos, la humanidad, yo creo que es un problema que es mayor que los gobiernos en el uso. Yo te diría que hay una serie de poderes que están por encima de los gobiernos, que son los que realmente hacen, convierten este planeta en un lugar menos bello de lo que podría ser. Al final lo que perjudican es al pueblo, que tiene derecho a conocer, y nos lo dice la Constitución, a conocer la verdad, a que se le informe de manera verídica. Una vez más, tenemos que entender las raíces para entender una vez más lo que es lo que está pasando. Dicho esto, ¿qué objetivos pretende la desinformación? Pues son muy variados, son muy variados. Dentro de estos ámbitos son muy variados. Y también, por supuesto, utilizan la manipulación mediática, utilizan la propaganda, tienen muchos instrumentos. ¿Pero qué objetivos pretende? Pues el primero, muchas veces, desorientar a la población, porque si la población está desorientada, quien lleva a cabo esas labores de desinformación, consigue el objetivo bien claro de que la población sea pasiva, o simplemente les dé la anuencia para poder actuar o dejar de actuar en cualquier escenario o en cualquier actividad. Ahora, yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo modificar el entorno cultural en el cual él vive. Yo puedo modificar el contenido de las series que él consume, el contenido de la música que él consume, el contenido de las películas que él ve, el contenido de los noticieros con el cual él se informa. Puedo ir modificando su entorno lingüístico. Puedo ir creando nuevas palabras. Puedo ir poniendo viejas palabras que las resignifico. Puedo ir modificando su entorno simbólico. Aparecen distintos símbolos, nuevas banderas. Puedo cambiar su historia. Puedo cambiar la historia que él conocía desde chico. Puedo ir cambiando muchas cosas de su entorno cultural. Y con esas modificaciones puedo terminar logrando que él haga mi voluntad. ¿Y saben qué? Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque no se nota. Yo estaba atentando contra un negocio. Y lo digo con todos mis respetos para los que sean creyentes. Tengo la obligación de decir mi opinión. La Iglesia Católica, como las protestantes o las evangelistas y todas las religiones en general, todas, tienen intereses y no admiten otra cuestión que no sean las directrices que ellos marcan. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que efectivamente hay, no sé, miles o cientos de miles o millones de civilizaciones ahí fuera. Que muchísimas de esas, si no, no podrían venir, están más avanzadas que la nuestra. Eso ayuda también en la apertura mental de cada ser humano. Pero es que son muchísimos casos. Miren, yo tengo en mis archivos aproximadamente unos 3.000 casos de encuentros con humanoides en todo el mundo. Y tengo una mínima, mínima parte de lo que hay. No pueden ustedes imaginar cómo nos mienten todos, todos los militares del mundo, sean norteamericanos, colombianos, españoles o rusos. Pero vamos a poner las cosas verdaderamente en perspectiva. La gente enferma son un buen negocio. ¿Por qué? Porque la gente que está saludable no le duele nada, no se enferman, no gastan en medicamentos, no son negocio. Entonces hay una cierta campaña como de desinformación.